Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Mercado de fichaje es abierto y Osasuna ha movido ficha y ha podido traer por fin a Manu Sánchez. Digo por fin porque el verano pasado Osasuna ya se interesó en este joven, jovencísimo de 20 años, lateral izquierdo del Atlético de Madrid. En última instancia, Diego Pablo Simeone. Simeone dijo que no, que se quedaba en el primer equipo del Atlético de Madrid, pero no ha tenido apenas peso ni minutos en esta primera parte de la liga y Osasuna ha podido ahora sí conseguir esa cesión que quiso en verano. Un Manu Sánchez que ha jugado un partido de liga, la temporada pasada tuvo al final 6 encuentros, jugó 6 encuentros con el Atlético de Madrid, tiene 20 años como digo y pues poca experiencia en primera división y que llega a Osasuna pues para hacer un poquillo más de competencia, ¿no? porque apenas en ese lateral izquierdo hay competencia, de hecho solo tenemos uno, Juan Cruz, y cuando no funcionaba Juan Cruz estaba jugando el centrocampista Íñigo Pérez que, ojo, lo estaba haciendo bien, pero es verdad que al final mejor tener a dos futbolistas en cada posición. Y en este caso vamos a analizar un poco el juego de Manu Sánchez porque por lo que he leído parece bastante diferente a Juan Cruz o al menos las características básicas son diferentes a la de Juan Cruz. En principio Juan Cruz venía para ser un futbolista también de mucho recorrido, de pues mucha explosividad, un buen uno contra uno, centros, llegar a la línea de fondo. Es verdad que no estamos viendo tanto, ¿no? a ese Juan Cruz como la temporada pasada en el Eiche. No es un jugador que no tenga recorrido pero le estamos viendo más en faceta defensiva y no tan explosivo en ataque. Es verdad que ha podido cambiar un poco el juego de Osasuna que eso también evidentemente puede influir en el lateral pero no estamos hablando del Juan Cruz tan explosivo sino que guarda algo más la posición e intenta no ser más sólido en defensa. Y en ese sentido Manu Sánchez tiene algunas cualidades también parecidas a las de Juan Cruz, al final es un lateral izquierdo pero es bastante diferente. Para hablar un poquito de estas virtudes, de lo mejor que tiene Manu Sánchez, es una información que he leído en Twitter de Alex Gesto. Os dejo en la cajita de la descripción el hilo informándonos sobre cómo juega Manu Sánchez y me ha parecido bastante interesante y he cogido lo más destacado. Para que veáis en el hilo te viene incluso pantallazos y te explica cómo juega posicionalmente el futbolista. Es una información que me gusta compartir porque me parece interesante y no la quiero copiar, no voy a copiar el trabajo que él ha hecho, simplemente voy a destacar lo más importante. Y por ejemplo, una de las virtudes que destaca Alex Gesto es que es inteligente y coherente en la posición. Una de sus virtudes es el buen posicionamiento y la lectura de juego, la inteligencia táctica. No tiene tan buen uno contra uno y no es que llegue a línea de fondo, no tiene tanto recorrido. Aunque sí recorre la banda de arriba hasta abajo, una vez llega a campo contrario, lo mejor que tiene es que para bien la pelota, filtra y es un futbolista de apoyo en ese sentido para que otra persona de ataque le pueda doblar y que llegue a línea de fondo. Por ejemplo, en Osasuna podemos hablar de Joni o incluso Rubén García que está jugando ahora más abierto y que Osasuna está explotando por fin esas bandas, pues una vez llega a ataque posicionalmente, en este sentido sí que puede ayudar. Además tiene altura y también dicen que va muy bien en el juego aéreo y por supuesto en esa presión tras pérdida que también es importante para el juego de Yago Barzate. Siempre pues presionar muy arriba y en este sentido también Manu Sánchez tiene eso como virtud. Y a pesar de no tener tanta explosividad con otros futbolistas que tiene Osasuna de ataque y que estamos viendo bastante más abiertos en banda, pues en ese sentido Manu Sánchez puede aportar. Claro que es la cosa negativa, ¿no? Pues que apenas ha tenido minutos en primera división en la élite, pero bueno, también es verdad que si son muy jóvenes pues tiene que empezar a curtirse y que si vale pues para primera división lo tendrá que demostrar si tiene minutos claro en el segundo tramo de temporada aquí en Osasuna. Lo importante es que se habla bien de Manu Sánchez que a priori es un futbolista con proyección que de hecho está en la selección con Moncayola, ha coincidido con Moncayola en la selección española. Y al final pues Osasuna ya tiene dos laterales izquierdos en la plantilla que no son exactamente iguales, que tienen diferentes cualidades y que pues ahora toca que el equipo potencie también ese juego de Manu Sánchez y que una vez le veamos sobre el terreno de juego ya es rojillo pues que caiga bien de primeras y que ayude a mejorar al equipo en ese lateral izquierdo y en esas proyecciones por banda que tan importantes son para Osasuna tanto en defensa como en ataque. ¿Cómo ves tú a Manu Sánchez? ¿Crees que Osasuna ha hecho bien incorporando a este futbolista? Os leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!